Este tema nos llega de manos de un vecino que se llama, vecino o vecina, no lo sé, se llama Mariló Juan. Y Mariló Juan trae un tema relacionado con las mascotas. Existen que interesar. Ellos nos dicen que en el pasado mes de octubre, la comunidad donde vivo celebró una asamblea extraordinaria, donde uno de los puntos a tratar eran las normas de convivencia internas del edificio. Esas normas fueron aprobadas por mayoría y dentro de las normas ellos destacaron o establecieron que era prohibido tener mascotas en el edificio. Y como vuelvo y repito, según lo que nos indica él en su consulta, esas normas fueron aprobadas en mayoría y quedaron asentadas. O sea, ya para la fecha, para el 17 de noviembre serían unas normas que a juicio quedarían firmes, ¿no? Porque no han sido impugnadas. Ahora fíjate que él nos dice que posterior a esta fecha llegó un inquilino con una mascota y dice que, bueno, que tienen este problema porque el inquilino está incumpliendo la mascota, perdón, está incumpliendo la norma, porque aun y cuando ellos no acordaron no tener animales, esta persona que está llegando en este momento, pues vino y se mudó con su mascota. Entonces la pregunta es cómo vamos a manejar nosotros esta situación. Ellos dicen que no están discriminando ni están tampoco maltratando a los animales, pero sencillamente el grupo de vecinos se agrupó con la idea de no tener mascotas y ellos, es el sentido de la comunidad que no querían, no quieren verse enfrentados a situaciones como esta. Nosotros hace poco tuvimos un programa dedicado casi que exclusivamente a este tema de las mascotas, donde no solamente tuvimos de invitado a la doctora Yelixe Cortés, sino que también estuvo de invitada a una veterinaria, una veterinaria que nos habló acerca de las mascotas de compañía como soporte emocional y también Taimar Velázquez nos trajo alguna información sobre la tenencia responsable del mascota. Yo me voy a dedicar a conversar o voy a hablarles en este momento del tema del reglamento, la aprobación por parte de la comunidad de propietarios de un reglamento con una normativa como esta. Si bien es cierto que en materia de propiedad horizontal las decisiones son consensuadas, la comunidad puede darse las normas que alguien tenga para regular la convivencia, no puede hacerlo en violación de otra ley. Yo no puedo aprobar inclusive por mayoría alguna disposición que pueda ser en contra de la ley y en este caso esta disposición de no tener mascotas está en contra de las normas establecidas en la ley para la protección de la fauna doméstica libre y en cautiverio, que es una ley que está promulgada por el Poder Legislativo desde enero del 2010. Entonces, si nosotros leemos muy bien esta norma, son normas de orden público y al ser normas de orden público indican que no pueden ser relajadas ni modificadas por convenios particulares. No podemos nosotros desvirtuar o establecer algún tipo de normativa reglamentaria interna que sea contraria a la ley. Entonces, en materia de mascotas, en materia de fauna doméstica, la ley que debe imperar es justamente esa ley para la protección de la fauna doméstica libre y en cautiverio. Entonces, pero lo que sí hay que entender es que aunque yo tengo el derecho de tener una mascota, bien porque esta mascota es de mi soporte emocional o por el derecho que yo tengo del desarrollo de mi personalidad, porque justamente eso es la norma que desarrolla esta ley, hay una prohibición expresa de que las mascotas o la fauna doméstica, lo que llamamos nosotros las mascotas de casa, puedan permanecer libremente en las áreas de uso común. En ningún área de uso común se puede tener mascota por fuera. Lo único que puede tenerse, que sí puede tener circulación, es la que hay mascota que sirva de lazarillo a las personas que tengan discapacidad visual. En este caso está permitido la permanencia en áreas comunes. Pero esta restricción se puede regular, o sea, yo puedo tenerlas en áreas comunes siempre y cuando estén acompañados de quien ejerzan la tenencia de la mascota y que además que tengan el uso de estos dispositivos de seguridad, de los bozales y de las cadenas, de las cuerdas, lo que le llamamos a eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí en este caso? Este reglamento que prohíbe las mascotas es ilegal. Ustedes no tenían potestad para hacer un reglamento de este tipo, porque son normas que son reguladas por el Legislativo Nacional, son de la Reserva Legal y al ser normas de obra en público, ustedes no las pueden subvertir, no las pueden lesionar. ¿Qué es lo que nosotros les recomendamos en este caso? Es que si ustedes, si esta persona tiene una mascota, pues imprimir la ley para la protección de la fauna doméstica libre y en cautiverio y decirles a esas personas que tienen que cumplir esos reglamentos, que no puede tener la mascota ni permanecer fuera del inmueble sin su compañía, sin el bozal, sin la cadena o la cuerda o la correa que los mantiene a su lado y en caso de que estén dentro del inmueble, pues el propietario está en la obligación de no causar malos olores provenientes de las excretas, de las mascotas, de las deposiciones, que no puede, tiene que educar, tiene la obligación que educar a su mascota para evitar, como dijo la doctora Milés, que me encantó ese nombre, la vocalización de los perritos o el ladrido permanente de los perritos, porque ya conocimos que un perro que labra permanentemente está sufriendo de ansiedad, entonces el propietario responsablemente tiene que tener educación para su mascota para evitar este tipo de situaciones, darle los paseos que sean necesarios, si es posible buscar un especialista en conducta de mascotas para reeducarlo y que esa mascota pueda vivir dentro de un condominio o una comunidad sin que le cause daños o perturben la tranquilidad del resto de los vecinos, porque justamente ese es el límite de todo derecho, el derecho a tener mascota, por supuesto que es concebido por la ley, pero existe una norma, una legislación, una prohibición, perdón, y una limitación derivada del derecho de los demás. Yo no tengo por qué recoger las deposiciones de los mascotas que no son mías, yo no tengo por qué permitir en mi casa que existan malos olores producto de una inadecuada limpieza del tenedor de una mascota o tengo que oír durante todo el día los ladridos de una mascota que se queda sola porque durante todo el día su tenedor o su dueño o su familiar humano, como le llaman, pues se encuentra trabajando. Esas son las cosas que tenemos que velar por ellas y estar muy cuidadosos al momento de tener mascotas. Si nosotros queremos tener mascotas porque las queremos, porque somos parte de nuestra familia, también nosotros tenemos que educarlas y tenemos la obligación de tomar estas previsiones que nos contempla la ley para la protección de la fauna doméstica libre y en cautiverio, y además de eso, regular. Claro, yo creo que en este condominio yo imprimiría esa ley y se la pasaría a todos los copropietarios. La puede descargar de internet, la baja en PDF, se la entrega. Y ustedes, los propietarios que quieren vivir en paz, pues tienen que estar atentos a que en caso de que ocurra una situación con las mascotas, pues hacer la denuncia respectiva. O sea, si vive en ciudades donde las alcaldías tengan unidades de gestión de protección de la fauna, hacerlas a ellos o a la Oficina de Atención al Ciudadano o alguna de estas oficinas de la Misión Nevado que son proteccionistas de los animales, pero también cuidadores de los animales. Porque no tener un cuidado con los animales, no limpiarlos, no haciarlos y no educarlos también son formas de desatención de estas mascotas que tanto nos importan. De esta manera le damos respuesta a el caso de Mariló Juan que nos escribió hace muy poquito al servicio de atención gratuita de micondominio.com.